¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes? ¡Resistiré! De lunes a viernes, resistiré por TNC. ¡Soportaré los golpes y jamás me rendiré! Todo lo que tienes que saber sobre lo que pasó, con móviles en vivo y toda la información. Es la madre del bebé rescatado y es la hija de quien perdió la vida. Me culpo un montón, pero también sé que pude salvar a mi hijo. Desde mayo de 2022 no hay un solo rastro del asesino. Y la pregunta es, ¿alguien lo busca? De lunes a viernes, Telefe Noticias, por Telefe. ¿Qué look? ¿Qué te pusiste? ¿Qué es una peluca? No, sí, no. ¿Te gusta el carro? ¡Ay, ay, ay! Yo no tuve una hija, Andrea. Yo tuve dos. ¿Del que ríe último? ¿Rí después? ¿Del que río primero o segundo y o tercero? ¿Qué es ahora, Manu? ¿Una persona sensible que le molesta las cosas que le hacen? ¿En serio? Es una piba que está mal. ¿Quieres probar? ¿Qué cosa? ¿Algo de buena calidad? Mara Bruneta y Manuel Bruneta son gente que usan a las personas No, no Yo necesito una relación seria ¿Venís conmigo a Los Ángeles o no? A no ser que tengas una novia que no te quiera dar permiso ¿Vos sos mirando a la famosa Miranda? ¿Qué famosa soy Miranda? ¡Ay, me muero! Nosotros teníamos una promesa y yo no la cumplí Y eso siento que me condicionó la vida Por eso después de tanto tiempo Ahora que tengo la oportunidad de contarte la verdad Lo que pasó ese día No la voy a dejar pasar Decime que nos vamos a volver a ver No, no ¿Cuándo? Mañana ¿Miranda? Seguridad ¿Eh? Suelta, me lo estás agarrando No, no, no Tenés trabado el pelo en el pantalón ¿Qué haces? Soltá, soltá, soltá ¿Qué haces? Cuidado, soltá Dale Echa a reír ¿Qué hago? ¿Quién soy? Por Dios Viudas e hijos del rock and roll Desde este lunes Por Telefe Las mañanas de Telefe Te levantan todo el día Todo el humor y el color Vienen a la barbarosa Bueno, qué lindo grupo Ay, no te conocía ¿Cómo andas bien? Siempre cocinando con buena onda Ariel en su salsa Muy, pero muy bien Hoy estamos con todos contentos Juntos Las mañanas que nadie se quiere perder Están en Telefe Fuego Fuego Sabor Historias Identidad Cultura Toda una experiencia gastronómica por descubrir Sabores de campo Este sábado Por Telefe Ya estamos acá en Broadway Es como la meca de la comedia musical Sí, claramente Y tienes que decir Broadway ¡Broadway! ¿Conocías la Tarta de la Libertad así de cerca? Nunca estuve tan cerca Son tortas XXL Siete dedos Ocho dedos de alto Sácame de acá ya, ¿ok? Ponete el cinturón Y agárrate fuerte, ¿eh? Este sábado Chicas de viaje Por Telefe Todas las tendencias en vino Las mejores marcas Y un enfoque único Un programa ideal para los amantes de la buena vida De Argentina al mundo Dinos y placeres Este sábado Por Telefe ¿Están bien? Muy bien Sí, claro Yo siempre paso a visitarte Boca va a estar en PH Es un lugar donde pasan cosas espectaculares Lo estoy pasando súper bien Me encanta Algo muy fuerte iba a pasar cuando nos encontramos Mi papá no me dejaba hacer actriz ¿Cómo que me desahogué? Era como un colchón Tatá, 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 corazón, la tienda Esto me expone Siempre es lindo venir a las diferentes ediciones Siempre te moviliza las piernas Sí, sí Te quiero, Andy Este sábado PH Podemos Hablar Con Andy Por Telefe Unidos por la misma pasión El cine Ese mágico universo Que nos invita a vivir historias A imaginar Y despierta nuestra mente y espíritu Nunca escribí para otros ¿Te gustaría hacer ese ejercicio alguna vez? Lo podría hacer, sí ¿Cuál es la película de tu vida? King Kong Pero la versión Jessica Lange De Jessica Lange Estaba absolutamente enamorada No podía creer ese ser Yo estaba muy enamorado del cine Como forma de construcción Un medio De la realidad, sí Este domingo Plano por plano Con Sebastián De Caro Por Telefe Llega el gran final Sí, doctor Tomaste la medicación ¿Qué pasa? No, no sé De repente sentí algo raro ¿Dónde estás? ¿Qué pasa, Rafa? Veo que tenés muchas ganas de verme Te voy a conceder el deseo Este viernes Golpe al corazón El gran final Por Telefe De lunes a viernes Descubrir a América Por Telefe Marcela estaba enferma Le diagnosticaron cáncer y... ¿Para cómo que estaba enferma? Estaba enferma, sí Le diagnosticaron cáncer Y ella no me lo quiso decir Para que yo no sufra Cometiste muchos errores Pero tu talento Siempre fue Para curar No para matar Mi talento ya no existe Va a terminar la cosa cuando ni siquiera empezó Me da mucha bronca, ¿sabes? Respóndeme Decime algo De lunes a viernes Golpe al corazón Últimos capítulos Por Telefe Abrieron el alambrado ¿Cómo que abrieron el alambrado? ¡No, no! Tengo el enemigo cerca ¿Te das cuenta, Diego? Para entrar es tremendo Más que un aeropuerto yanqui Te digo que por poco No me hacen un análisis de sangre ¡Oh, oh! ¡Uh, bueno! ¿Viste? Estás así como de la fortaleza Adobal, total ¿Qué onda? En el momento justo Aparece este enemigo fantasma Esta amenaza anónima Ya va a dar la cara ¿Y si ya se la conocemos? Si me llega a pasar algo a mí No, no, no No quiero que hables de eso No, 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 escúchame No quiero que pierda de vista a mi hijo Si a vos te llega a pasar algo Me pasa a mí ¿Sabes? De lunes a viernes Resistiré Por Televisión Todo lo que tienes que saber sobre lo que pasó Con móviles en vivo Y toda la información Es la madre del bebé rescatado Y es la hija de quien perdió la vida Me culpo un montón Pero también sé que Pude salvar a mi hijo Desde mayo de 2022 No hay un solo rastro del asesino Y la pregunta es ¿Alguien lo busca? De lunes a viernes Telefe Noticias Por Telefe ¿Qué look? ¿Qué te pusiste? ¿Qué es? ¿Una peluca? No, 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 no ¿Te gusta el carro? ¡Ah! Yo no tuve una hija Andrea Yo tuveos ¿Del que ríe último? Ríe después Del que río primero O segundo Y o tercero O sea ¿Qué es ahora Mara? Una persona sensible Que le molestan las cosas que le hacen En serio Es una piba que está mal ¿Quieres probar? ¿Qué cosa? ¿Algo de buena calidad? Mara Bruneta y Manuel Bruneta Son gente que usan a las personas No, no Yo necesito una relación seria ¿Venís conmigo a Los Ángeles o no? A no ser que tengas una novia Que no te quiera dar permiso De lunes a viernes Educando a niños Por Telefe ¿Qué es ahora? Todas las marcas Tu sienes dura Todas las marcas Todas las marcas Todas las marcas Todas las marcas ¿Vos sos Miranda? La famosa Miranda ¿Qué famosa soy Miranda? ¡Ay! ¡Me muero! Nosotros teníamos una promesa Y yo no la cumplí Y eso siento que me condicionó la vida Por eso después de tanto tiempo Ahora que tengo la oportunidad De contarte la verdad Lo que pasó ese día No la voy a dejar pasar Decime que nos vamos a volver a verte No, no ¿Cuándo? Mañana ¿Miranda? Seguridad ¿Eh? Suéltame Me estás agarrando No, no, no Tenés Tenés trabado el pelo En el pantalón ¿Qué haces? Soltá, soltá ¿Qué haces? Cuidado Soltá Dale Echa raíz ¿Qué hago? ¿Quién soy? Por Dios Viudas e hijos del rock and roll Desde este lunes Por Telefe Las mañanas de Telefe Te levantan todo el día Todo el humor y el color Vienen a la barbarosa Bueno, qué lindo grupo Ay, no te conocía ¿Cómo andas? Siempre cocinando con buena onda Ariel en su salsa Muy pero muy bien Hoy estamos con todos contentos Juntos Las mañanas que nadie se quiere perder Están en Telefe Ya estamos acá en Broadway Es como la meca De la comedia musical Sí, claramente And you have to say Broadway Broadway ¿Conocías la Están de la Libertad Así de cerca? Nunca estuve tan cerca Con tortas XXL Siete dedos Ocho dedos de alto Sácame de acá ya ¿Ok? Ponete el cinturón Y agárrate fuerte Este sábado Chicas de viaje Por Telefe Y agárrate fuerte Y agárrate fuerte Ajárate fuerte Y agárrate fuerte